Dos casas de lujo que marcan tendencia, dos estilos diferentes, una casa algo más sombria y la segunda casa que tiene una ligera inspiración de la revolución industrial y esto lo percibimos a través del uso de los materiales. Todo esto lo voy a contaros ya en este vídeo mirároslo hasta el final porque tengo muchas cosas muy interesantes que contaros. En este vídeo quiero analizar con vosotros un poco la tendencia actual en el mundo del interiorismo del lujo porque el lujo a lo largo de los años también nos ha hecho cambiar un poco la percepción. Si antiguamente el lujo era algo muy ostentoso, hoy en día también vivimos rodeado de lujo en el mundo del interiorismo de alto nivel pero nuestra percepción ha cambiado de los espacios, de los materiales y de los colores y de las formas, de los volúmenes. Hay un cambio radical en los últimos 15 años y estas dos casas lo demuestran a la perfección. Antiguamente cuando estábamos hablando de una casa de lujo, nosotros pensábamos en espacios más bien pequeños, estamos muy cargados de elementos decorativos, hoy en día las casas tienen volúmenes muy abiertos y a la vez están muy poco decorados, es decir, el único elemento al cual normalmente recorrimos para decorar una casa casilla es el mobiliario, que es un elemento funcional más a más, pero esa gran cantidad de piezas decorativas pequeñas ya dejó de existir. Y también antiguamente hemos utilizado pequeños muebles auxiliarios para decorar los espacios, todo esto ha desaparecido. Ahora nos centramos en piezas clave, un sofá grande, una mesa auxiliar, un bufete para conseguir que el mobiliario, rinde homenaje al espacio y lo vemos en estas dos casas. Y silenciosamente nos metimos a escondidas en la primera casa, que estoy seguro que os va a encantar. El punto central, el espacio más importante en esta primera casa, sin duda, es la cocina. Y hablando de cocinas, aquí os dejo un vídeo de cocinas que es un tema que me apasiona. Seguramente os va a inspirar este vídeo. A lo mejor daré un repaso a esta cocina, a ver si no hay que reformarla. Pero si os fijáis bien en esta cocina, tiene un contraste blanco y turquesa. Otra percepción que hemos cambiado muchísimo, antiguamente un contraste era blanco y negro. Y esto también consideramos un contraste turquesa y blanco, blanco roto. Una cocina abierta, tendencia pura. Todas las casas de lujo hoy en día tienen espacios abiertos que vamos fluyendo. Tienen volúmenes grandes pero perfectamente proporcionados. Y lo vemos aquí. Combinamos la cocina, el comedor y el salón en el mismo espacio. No os olvidáis de suscribiros al canal, tocar la compañía. Así siempre estáis al día de todo lo que tengo que contar. Pero volvemos a este espacio. Os dais cuenta que los tonos muy sombrios también nos transmiten una sensación de estar en un espacio muy acogedor. Y el salón y el dormitorio y el resto de los espacios exactamente lo mismo. Casi no percibimos ningún contraste aparte de la cocina. Esta es la clave de esta casa. Como que inspiración arena. Algo muy sobrio pero elegante, sin fecha de calucidad. Y de general os tengo que decir, cuando hoy en día estamos hablando del lujo en el mundo del interiorismo, estamos hablando más bien de la calidad de los materiales y no tanto en la cantidad de objetos que metemos en la casa. Y en este sentido también ha cambiado mucho nuestra percepción de un buen diseño de una casa elegante. Y la segunda casa tiene unos componentes igual de lujosos pero la primera no lo tenía. Como por ejemplo, inspirado en el diseño industrial. Hierro colado, madera oscuro, espacios abiertos, una isla grande y los contrastes también los vemos en el salón. Están un poco jugando con los colores. Y en esta casa de nuevo volvemos un poco a este concepto de los fuertes contrastes. Pero dentro del mismo concepto. Es decir, casa de campo, inspiración, diseño industrial, colores más subidos. Pero esto sí, materiales nobles. Tanto en los espacios abiertos como en la cocina. Por ejemplo, anexo al salón comedor. Igual que en los dormitorios, igual el suelo, madera natural. Esto es la clave. Y como os dais cuenta, ambas casas tienen un concepto muy claro de lujo. Son espacios grandes pero tienen diferentes componentes. La primera casa tiene muchísimo blanco, blanco roto. Costina color turquesa. Y la segunda casa juega un poco con este impacto visual. Con este impacto algo más duro pero es elegante y lujoso a la vez. Y por si acaso os ha gustado más la primera casa, que tiene como una inspiración más bien casa de playa. Aquí os dejo un vídeo para meteros de hielo en un sueño y tener una casa delante del mar. Y a lo largo de los años he decorado varias casas de playa en Florida, sobre todo. Y tener un concepto muy diferente de los apartamentos urbanos. Nada que ver espacios con tonos muy claros, con poco mobiliario, con muchísima luz natural. A cambio, por ejemplo, los apartamentos urbanos deben tener un concepto de diseño muchísimo más eficaz, muchísimo más espacio, como por ejemplo almacenar o poder teletrabajar. Solamente me quiero daros las gracias por haberme acompañado otra vez en el mundo del interiorismo, viajando por el mundo, redecorándolo. Gracias por estar ahí. No os olvidéis de suscribiros al canal, tocar la campanilla, darme un like y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que redecorar el planeta juntos. Gracias por estar ahí.